¿Qué es el Banco de México? El Banco de México es halagador, el tema de los combustibles va a seguir siendo un asunto sensible. Aquí la buena noticia, y hace rato lo comentaba con algunas compañeras, es que al principio se liberó el tema de los precios de los combustibles, que sí, vivimos un momento medio de pánico, sí había una sensación, por ejemplo, de que el tema iba a impactar inmediatamente en el empleo, que íbamos a tener un crecimiento en los despidos, en el empleo, que iba a ser preocupante. Afortunadamente, en lo que al sector que me corresponde, veo, observo, es que afortunadamente no ha sido así. O sea, hemos, yo me acuerdo mucho que en ese momento invitaba yo a los afiliados a decirles, ¿saben qué? Pues hay que apretar un poquito los dientes, hay que aguantar un poquito la respiración, y en la medida de lo posible, precisamente, hay que tratar de mantener las plazas de empleo lo más posible, porque cuando tú empiezas a despedir gente, pues es una aspirina para un problema, este, un problema, digamos, de operación, pero la consecuencia posterior es, pues dañas los riñones, etc., ¿no? Entonces, tú generas desempleo y automáticamente baja el consumo, y si baja el consumo, pues baja tus niveles de ventas, y si baja tus niveles de ventas, pues tienes que pedir más gente, etc., 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 ¿no? Entonces, afortunadamente, en ese sentido, no podemos hablar de un crecimiento en el empleo, pero por lo menos sí podemos hablar de que se ha mantenido. Se ha mantenido, no han cerrado empresas. No han cerrado empresas, insisto, por lo menos en lo que el sector se refiere, no han cerrado empresas, el empleo se ha mantenido, pero definitivamente, cuando observas los parámetros, pues no deja de ser preocupante, ¿no? Y yo creo que aquí parte de la solución del problema es empezar a ajustarle, y también ya lo había dicho en otras ocasiones, a volvernos más creativos, ¿no? Tenemos que obligarnos a generar inversiones y proyectos inteligentes e interesantes, ¿no? Algo que también he tenido la oportunidad de compartir con los compañeros de ustedes en otras ocasiones es, a veces nos quejamos mucho de que hay falta de dinero en la economía. Y yo se los digo, ¿eh? Falta de dinero no hay. Nosotros en Canacintra tenemos la financiera de emprendedores y el año pasado...